El próximo 4 de junio, no te pierdas a las 5.30 de la tarde, Radio Suite. Los vimos en Rock al Parque y Bagué Ciudad Rock y ahora están en Canal 13, lanzando su más reciente trabajo discográfico. Radio Suite, sábado 4 de junio, 5.30 pm, solo en Canal 13.